Freddy Bermúdez, yo canto por ustedes Un día me dices que soy yo, lo que estabas esperando Al otro día como desconocidos, ignoras que te estoy amando Un día derrochas en pasión, al otro ya ni tu atención Un día me das todo, al otro no somos nada Yo que creía que lo nuestro iba en serio Yo que creía que ya no era un juego Como un payaso quedé yo, como un payaso por tu amor Ahora todos se ríen de mí, pues sin tenerte te perdí Como un payaso quedé yo, como un payaso por tu amor Si tú no tienes sentimientos, si tú solo sabes mentir Como amor no hay que demostrar, ahora me conviene olvidar Así mucho, mucho te amé, no te voy a necesitar Yo que ya había imaginado los días como serían a tu lado A todos había contado y a otras alejado en mis redes posteado La supuesta relación que entre tú y yo había comenzado Como un payaso quedé yo, como un payaso por tu amor Ahora todos se ríen de mí, pues sin tenerte te perdí Como un payaso quedé yo, como un payaso por tu amor Solo quería algo bonito, solo quería amor real